Estamos con Nicolás Córdoba, entrenador de Universitario de Deportes que nos está regalando un poco de su tiempo, en realidad, el día de hoy Universitario entrena a doble turno, ya lo hizo en la mañana vamos a comentar un poco de lo que ha estado trabajando el Club Crema pero vamos a hablar de lleno con Nicolás Córdoba para que nos brinde las impresiones las primeras impresiones que ha tenido de este Universitario de Deportes profe, muchas gracias por su tiempo, primero cuénteme cómo está siendo para usted esta primera experiencia en Perú como técnico de Universitario de Deportes Hola, buenas tardes, la verdad que muy contento de poder estar en este desafío sabemos que no es fácil pero estamos trabajando muy a conciencia de la mejor manera para poder sacar esta situación adelante, la verdad que hemos tenido un recibimiento de parte de todo el club y de toda la gente muy buena Ahora, con usted ya son dos chilenos que están al mando de dos de los equipos más grandes de nuestro país Sí, bueno, tuve un par de conversaciones con Mario antes de venir acá, ya me junté con él creo que es un extraordinario entrenador que le ha sacado mucho rendimiento a Cristal y esperemos poder estar a la altura de ellos también sabemos que el campeonato peruano reúne exigencias muy difíciles en cuanto a la forma de cómo está estructurado el país los viajes, el campeonato se juega, hay muchos partidos cada tres días, entonces creo que va a ser sumamente exigente Ahora, de hecho universitario no pasó un buen momento antes de la para por el mundial y cuando usted llegó aquí al club, ¿qué fue lo que vio, cómo fue que encontró al equipo y cómo es que está ahora después de un mes más o menos de poder entrenar con ellos? A ver, yo vine antes de firmar, tuve la posibilidad de estar acá y yo ya venía con una evaluación completa de lo que había visto durante los partidos de lo que había averiguado con el club más lo que me comentó la gente que está a cargo hoy del club que la verdad que han sido sumamente transparentes y han cumplido en todas las cosas que nos han dicho jamás no nos han dicho algo que no fuese a pasar o que está fuera del alcance del club hoy sabemos que el club viene de una situación no muy fácil en todos los aspectos nosotros hoy estamos por tratar de mejorar el que a la gente le importa más que el tema deportivo en ese ítem estamos trabajando mucho si mejora eso, creo que todo lo demás va mejorando de consecuencia por lo tanto, estamos muy ilusionados en lo que hemos hecho encontramos un grupo muy bajo, muy bajo en cuanto a autoestima y eso hemos tratado de levantarlo en este mes entendiendo que si ellos levantan eso todos los demás lo pueden ir levantando de manera de consecuencia por lo tanto, hemos trabajado mucho en el aspecto mental y conociendo todos esos factores por ahí negativos más que positivos ¿qué le motivó y qué le incentivó al venir aquí a Universitario? propio de eso, que es un club tan grande que está pasando por un momento que no es fácil cuando tú tienes muchos aspectos que no están bien tienes mucho margen para mejorar y creo que nosotros vamos a ser enjuiciados finalmente por ganar o perder pero respecto a cuando llegamos el cambio en ellos mismos ha sido muy grande así que estamos muy ilusionados en poder dar vuelta a esta situación a favor del club Usted ha jugado mucho tiempo en Italia en Italia, Vargas también lo ha hecho en Italia por ahí como técnico, porque se ha formado en Italia también como técnico ¿le gusta más el estilo europeo? ¿por ahí está fomentando ese estilo europeo aquí universitario? no, finalmente uno enseña lo que aprende y lo que más se va identificando la verdad que a la hora de poder ordenar nuestro modelo de juego hemos sacado cosas de muchos entrenadores, no necesariamente europeos sin duda que aprendí muchas cosas allá sin duda que tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores que me enseñaron mucho, que aprendí mucho de ellos estudio mucho otros entrenadores estuve cuando estaba en Chile y fui seleccionador sub-20 tuve la posibilidad de ir a ver a los entrenadores que estaban en los mejores equipos en Chile a Mario incluido cuando estaba en Católica, a Sierra, en Colo-Colo así que me voy nutriendo de alguna forma de todo lo que me va gustando de lo que voy viendo de otros entrenadores, no necesariamente que sea europeo y creo que finalmente, como lo ha hecho Careca si uno tiene una estructura de trabajo tiene muchas más posibilidades de lograr objetivos y eso es lo que tratamos de inculcar día a día orden, disciplina, horarios y que finalmente ellos entiendan que este es su trabajo que es un trabajo muy lindo que muy pocos tienen el privilegio de realizarlo es el sueño de muchos cuando uno empieza pero el privilegio de muy poco y hay que cuidarlo y una de las formas de cuidarla hoy es trabajando profesionalmente por lo tanto ese yo creo que es lo que más nos preocupamos respecto después esto es fútbol y puede jugar muy bien como lo hizo Perú en el Mundial y la pelota no entra y queda afuera y puede jugar un poco más mezquino como Francia y salir campeón del mundo por lo tanto no hay un secreto para esto no hay una forma única todos ganan, todos pierden lo importante es que uno haga su trabajo consciente de que lo está haciendo lo mejor que puede pero prevalece mucho la parte física porque hemos estado viendo que mientras entrenaba pelota parada que vamos a hablar de ese tema también más adelante los jugadores no dejaban tampoco de fortalecer la parte física si, nosotros tratamos de trabajar con la inclusión de todos los jugadores cada uno trabajando en sus sectores y cuando hacemos estos circuitos de fuerza en cancha también tratamos de trabajar en función del partido y de lo que va a pasar ahí hicimos hoy como vieron ustedes un trabajo donde se trabajaba la fuerza y después se trabajaban los manos detenidos no es nada nuevo finalmente son dentro de nuestra semana tipo tratamos de ubicar trabajo en función de lo que va a pasar el fin de semana nosotros jugamos contra Neumann que es lo mejor que tiene el cabezazo por lo tanto es algo que sí lo tienes que practicar La identidad en un sistema, en un equipo es muy importante para ustedes la pelota parada es un recurso es un plan B o va a ir dentro de su esquema en los partidos la pelota parada determina partidos y creo que es tan importante trabajarla ofensivamente como defensivamente en general nosotros vemos videos del rival y vemos cómo se mueven y en función de ello también trabajamos por lo tanto el rival nos entrega mucha información y siempre hay un par de días a la semana que nosotros trabajamos balón detenido y balón detenido no quiere ser solamente los córneres y los libres balón detenido tiene que ver con un lateral porque tú de un lateral puedes hacer acciones de gol o te pueden hacer goles cómo vas a presionar un lateral cómo vas a presionar un tiro libre o cómo vas a esperar un tiro libre en la mitad de la cancha que a lo mejor ellos tienen alguna jugada en general hoy los balones detenidos son cada vez más importantes a mi juicio porque creo que pueden generar resultados positivos o negativos si tú no los trabajas bien y además también ese universitario ha sacado bastantes puntos de pelota parada goles de cabeza de Aldo Corso muy buenos centros de Gerson Vázquez entonces tiene por ahí piezas que de hecho son fundamentales para un partido yo creo que una de las claves de un entrenador nuevo es no echar a perder lo bueno que tenía lo que tenía el club este es un club con identidad por lo tanto la queremos mantener un club que como hemos visto los partidos sabemos cuáles son las características principales que han tenido como juego y esas las queremos cuidar y obviamente agregar nuestro sello con algunos cambios que tienen que ver con las cosas que más nos gustan pero obviamente creo que nosotros siendo los invitados en esta situación tenemos que nosotros adaptarnos más que todo el entorno adaptarse a nosotros ¿Cómo va la recuperación de Quintero, profe? porque sabemos que Quintero es un indicador muy bueno en la ofensiva de universitario todavía le falta lamentablemente es una situación que es una lesión que no se puede apurar porque es una fractura por lo tanto eso tiene procesos naturales que lamentablemente nosotros no tenemos como apurar así que esperemos que esté lo antes posible depende sobre todo de cuánto él quiera estar pero de hecho es importante la sinceridad entre un jugador y un técnico ¿Qué es lo que él le ha manifestado? ¿Sus ganas de seguir en universitario? Sí, él tiene muchas ganas de estar viene todos los días a hacer la recuperación así que nosotros contamos con él, él quiere estar y también como lo he dicho en distintas entrevistas la verdad que el 100% de los jugadores ha tenido un nivel de compromiso con nosotros y con ellos mismos finalmente que ha sido muy bueno y eso es lo que nos tiene a nosotros muy esperanzados que en general siempre el jugador te va a estar midiendo a ti como entrenador pero para nosotros lo más importante es que ellos puedan sentirse contentos con nuestro trabajo y que puedan ir más allá de lo que han ido hasta ahora creo que eso es lo que a nosotros nos tiene muy tranquilos por ahora ¿Cuántas ansias tiene ya de que llegue el sábado? No, por ahora nada, por suerte tengo muy buen control de mis emociones y en este momento estoy sumamente tranquilo disfrutando de esta semana que tiene que ser una gran semana de entrenamiento estamos muy motivados con mucha energía para entregarle a los jugadores ya ahora pensando en el entrenamiento a la tarde lo que les tenemos que decir, lo que tenemos que entrenar preparar mañana y jueves de la mejor manera el partido y el viernes ya a hacer el último entrenamiento para ir a Huancayo que estoy seguro que vamos a hacer una muy buena presentación después el resultado eso lo van determinando los episodios pero estoy seguro que como han entrado estos muchachos vamos a hacer un muy buen papel Una plaza complicada Huancayo también que ha sacado buenos puntos de local pero mi pregunta va más ya sabiendo y teniendo la noción del funcionamiento que tiene ahorita Universitario lo que usted ha podido hacer en más de un mes si no me equivoco ¿a qué va a jugar Universitario en este torneo? Lo primero que hemos tratado de hacer es implantar nuestra forma de jugar que se genera a través de superioridad en toda la cancha por eso se necesita de jugar con mucha movilidad y también el contexto en el cual nos vamos a encontrar sabemos que en el Monumental la gran mayoría de los equipos se mete atrás y hay que trabajar mucho para poder encontrar los espacios movimientos estructurados sabemos que muchos de los goles que le han hecho a la U en estos 20 partidos han sido de contraataque es otro factor que hemos trabajado muchísimo y en general la U tiene que ser un equipo protagonista vamos a tratar de impregnar ese protagonismo desde el primer día Ahora profe, ¿qué le puede decir al hincha al hincha de Universitario que de hecho es muy muy exigente con el técnico y con los jugadores? Ah, está bien creo que la exigencia va determinada de lo que es el club este es el club más ganador de Perú por lo tanto es obvio que tienen exigencias superiores al resto y yo como entrenador sabiendo que estoy en el club más importante de Perú en el más grande tengo que saber que esas exigencias van a llegar y tengo que estar preparado para esas exigencias así que en ese sentido sé cómo funciona esto y sé que también a la gente le importa mucho que el equipo gane vamos a tratar de lograr eso con nuestra forma y necesitamos de ellos es lo único que se les puede pedir necesitamos de la gente que vaya a apoyar que vaya más gente al estadio necesitamos que que el jugador se sienta respaldado y después cuando termine el partido seguramente si si ganamos o hacemos una buena presentación la gente nos va a aplaudir y si no ganamos ellos harán su descarga como un paso en todos lados no solamente acá en la U en todos lados yo he jugado me he tocado jugar en Chile en Italia y en todos lados pasa lo mismo así que hoy está todo muy exigente la globalización generó que todo se vea en forma instantánea y que uno pueda opinar en forma instantánea de lo que está pasando por lo tanto eso ha generado que que la exigencia sea mucho mayor no sino Gracias.